La legalidad, permanencia y ejercicio de la Asamblea Nacional han sido puntos de honor para la oposición dentro de la crisis política venezolana. Durante meses la ciudadanía ha escuchado como los representantes del pueblo en el Parlamento presumen que ese poder fue electo por 14 millones de venezolanos el pasado 6 de diciembre de 2015. Sin embargo, en semanas consecutivas el poder legislativo ha dejado de funcionar por la inasistencia de sus diputados. Solo 55 llegaron al Palacio Federal este martes. Me quiero referir a quienes no tienen ningún tipo de excusa para no estar el día de hoy en una sesión tan importante como la que tenemos. No hay ninguna excusa válida para que no esté el umbral que corresponde para sesionar el día de hoy. Eso para nosotros tiene que ser un motivo de alarma y un motivo en el cual, sea cual sea el motivo, el país está esperando de nosotros mucho más. Yo le voy a pedir a la Secretaría que por favor haga público los nombres de los diputados que asistieron el día de hoy a la sesión y que el país nos ayude a presionar como miembros electos por el país que los diputados tienen que venir a la sesión de la Asamblea Nacional. Antes de ingresar en el hemiciclo de sesiones, el presidente del Parlamento, diputado Julio Borges, respondió a las acusaciones que ha realizado la directiva de la Asamblea Nacional constituyente en su contra. Lo señalan de traición a la patria por buscar una supuesta intervención extranjera en Venezuela. Yo creo que traición a la patria es robarse el dinero a los venezolanos. Yo creo que traición a la patria es hacer que PDVSA produzca menos petróleo hoy que desde hace décadas. Yo creo que traición a la patria es endeudar a Venezuela y endeudar a nuestros hijos y endeudar a nuestros nietos. Yo creo que traición a la patria es arrodillarse frente a Cuba o cualquier otro gobierno extranjero. Yo creo que traición a la patria es que después del boom petrolero más grande del mundo, que ha tenido Venezuela los ingresos más grandes de petróleo, hoy los venezolanos coman basura en la calle. Eso es traición a la patria. Además, rechazó el cierre sistemático de medios de comunicación, práctica que el gobierno central ha realizado a través de la no renovación de concesiones del organismo regulador de telecomunicaciones, Conatel. Las democracias del mundo están apoyando al pueblo venezolano, decenas de países en el mundo, para que en Venezuela haya libertad, libertad de expresión, no se sigan cerrando emisoras, libertad de expresión, no que vengan ahorita a regular el Twitter y el Facebook y las redes como quieren hacerlo, libertad para comprar, libertad para vender, libertad para trabajar, libertad para vivir, libertad para pensar. Ante la falta de por lo menos 29 diputados, la directiva decidió escuchar a la comisión mixta que investiga la corrupción en el caso Odebrecht. Juan Guaidó, diputado que dirige la comisión, presentó el informe preliminar de las indagaciones. Recoge no solamente peritaje de las obras, investigación, contraloría, cuántos créditos adicionales se pidieron en cada una de estas obras. Hay casos de 3.000%, como insisto, el segundo cuento sobre el lago, de incremento financiero en el presupuesto de la obra, cuando el avance físico es apenas del 17%. Por cierto, información del Registro Nacional de Contratistas, es decir, del régimen, que han sido poco eficientes, administrando esas obras, pero muy eficientes, borrando registros. Todas estas obras, 22.000 millones de dólares involucrados de fondos públicos venezolanos. Conclusión 1. Pérdida patrimonial inmediata. No hay ninguna de estas obras. Al menos 11 obras de gran envergadura están dentro de las investigadas. Destacan los proyectos de ampliación del Metro de Caracas, Metro de los Teques y Ferrocarril de Guarenas-Guatire. Además de la construcción de puentes, plantas hidroeléctricas y hospitales. Son infraestructuras que están a medias o sin ningún tipo de adelanto en sus obras. Desde Caracas, Luis Miguel Núñez, TV Venezuela.